Se acabó la prohibición de desalojos. Ahora, ¿qué va a pasar? Evictions, desalojos. Bienvenidos. El miedo se ha apoderado de miles de personas y familias luego de que la moratoria de desalojos para inquilinos de los Centros para el Control de Prevención y Enfermedades de Estados Unidos haya expirado el pasado sábado 31 de julio luego de que la Cámara de Representantes suspendiera la sesión para el receso de agosto sin aprobar una extensión. Esto se dio a pesar del esfuerzo demócrata por apresurar las cosas durante el día viernes 30 de julio para tratar de encontrar suficientes votos para extender la moratoria más allá de la fecha límite del 31 de julio. Pero todo esto fue en vano, ya que justo después de las 6 de la tarde del Tiempo del Este, del viernes, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, intentó aprobar un proyecto de ley para extender la moratoria de desalojo por consentimiento unánime, pero fue rechazado por los republicanos. La Cámara se levantó poco después. Sin embargo, tan solo el mes pasado, la Corte Suprema permitió que la orden de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades permaneciera vigente hasta este sábado. Pero dijo que se necesitaría más de una acción del Congreso para extender más allá de esta fecha. Por su parte, el presidente Joe Biden pidió al Congreso que el jueves de la semana anterior que extienda la moratoria hasta el 31 de diciembre. Pero ambas Cámaras aún tienen que avanzar en el proceso legislativo para extender la directiva y la moratoria. Ahora, los Departamentos de Agricultura, Vivienda y Desarrollo Urbano, Asuntos de Veteranos y el Tesoro de los Estados Unidos con la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda anunciaron el viernes que a solicitud del presidente Joe Biden extenderán la moratoria de desalojo relacionada con ejecuciones hipotecarias hasta el 30 de diciembre de 2021. Por todos estos hechos, es que Biden había pedido a los gobiernos estatales y locales el viernes 30 de julio por la noche que desembolsaran inmediatamente los fondos de asistencia de cualquiera de las leyes de ayuda del COVID antes de que expire la moratoria. Biden, a través de un comunicado, dijo que los gobiernos estatales y locales también deben ser conscientes de lo que no existe una barrera legal a la moratoria a nivel estatal y local. Ahora, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, en una conferencia el día viernes, dijo que se debería extender la moratoria y usar el dinero que se había asignado previamente a este tema, ya que según Pelosi, una gran parte de él no se ha gastado. Suscríbase a este canal, amiga, amigo. Este canal es para usted, para su información. Después de todos los hechos, personas han expresado su desacuerdo con el accionar de los demócratas, de tratar de solucionar tan solo un día antes de que termine la moratoria. Pero Pelosi ha defendido a su partido diciendo que no hubo tiempo suficiente para socializarlo dentro del caucus. Así como para construir un consenso necesario. Entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos que la moratoria ha estado vigente durante gran tiempo de la pandemia, pero es parte de una ola de programas de emergencia que terminan incluso con la variante Delta, que impulsa los crecientes casos del COVID-19 en Estados Unidos. Hasta ahora, el Congreso ha asignado casi 47 mil millones en asistencia, pero hasta el día de hoy, los estados y las jurisdicciones locales han tardado en distribuir los fondos. Y es por esto que se espera que desde esta semana los desalojos empiecen en lugares donde los costos de vivienda son altos, con una demanda fuerte. Según estudios, el gran problema que se avecina es para las familias que ya venían luchando antes de que llegara el coronavirus. Una triste realidad es que existen disparidades raciales preocupantes. Los hogares de afroamericanos e hispanos tienen más probabilidades de haber perdido el empleo en este tiempo de crisis y, por lo tanto, de estar atrasados en el pago de renta. Es así como el gobierno tendrá un problema en evitar los desalojos porque es probable que los alquileres aumenten y los propietarios tendrán un mayor incentivo para encontrar nuevos inquilinos dispuestos a pagar alquileres más altos. Además, los aumentos de alquiler harán que sea más fácil para los inquilinos que pierden sus casas encontrar nuevos lugares para vivir. Según una encuesta, el 16% de los inquilinos deben un alquiler atrasado. Esto está por debajo del pico de más del 20% en enero. Pero el problema más grave se concentra en que muchos inquilinos con hijos o personas de la tercera edad se quedarán en la calle y esa es una gran preocupación para muchos. En el caso que usted esté buscando asistencia para la emergencia, para el alquiler, hay una lista de búsquedas en programas disponibles. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos le dejó el link y la descripción en este video. Y también hay listas administradas por Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos y la Conferencia Nacional de Vivienda. Este link también le dejo aquí en la descripción del video. Aquí puede encontrar ayuda. Espero que este video le haya sido de mucha ayuda. Por favor, si usted sabe de familias que están en este proceso de evicción o desalojo, comparta este video con ellas. Suscríbase al canal y dele un me gusta. De esta manera se puede distribuir. Muchas gracias por mirar este video. Que tenga un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!